Muy buenas celderos y celderas, aquí Zahal, vamos con un nuevo vídeo de Steel Rising Nos quedaba poco para terminar el juego, estamos haciendo secundarias, nos quedaría una y buscada Sansón Bueno, el eco que me falta de Sansón, que supongo que se puede conseguir Y bueno, antes de nada comentaros que estoy cangureando a los perros Así que si escucháis ruidos extraños, respiraciones fuertes o ladridos Lo más probable es que sean los perros y no yo Vale Tengo un hándicap, que es que me acabo de poner las gafas y acabo de salir, o sea, acabo de venir, de salir De salir de fuera para adentro y se me están empañando un montón y no veo nada Con lo cual voy a ser inútil por tres Vale, la cité Aquí teníamos que hacer lo de buscar la letra de no sé qué Para la parte del... De mira B, puede ser No, esto no es Ha habido recuperar la letra de caché de moción de mira B Vale Vale Bueno, tenemos un montón de fichas de carruaje, así que podemos volver rápido No sé si molestarme un PLA o no A ver, vida no me quita Mucha me refiero Creo que siempre hay un mínimo que me tienen que quitar Que no sé si eso es que me acaban de quitar Ah, vale, es por aquí, no es Joder, ya me están, me están viendo empañar las gafas Vamos bien Bueno, a ver, paras O no paras Uy Me estoy empezando a quedar sin vida bastante rápido, eh Ese rojo también recuerdo que se suicida Ahí estamos Bueno, tenemos viales de los rojos de sobra O sea, de momento no ha bajado el tope de 99 Así que podemos abusar de ellos Vale, dame un momento porque no veo Literal, no veo Algo me dice que voy a tener que estar bastante tiempo así, eh Joder A ver, la verdad es que preferiría ir corriendo y saltarme todo esto Pero algo me dice que Si me despido un poquito, me la van a liar Esto es casi nunca cambia la danza ya Es ahí arriba, no, verdad Es para allá Para allá, por aquí, no puedo ir para allá Pues Por aquí en algún momento me dejaban ir a la izquierda Aquí había la tipa esta que me pedía el listado este Que no recuerdo si conseguí ya ¿Qué noticias de mi hijo? No tengo que no Vale, pero no encontré lo de la isla de esta señora De todas formas Tampoco me interesa mucho hacer Vale, a ver ¿Cómo voy yo hasta allá? O sea, de aquí puedo ir para la izquierda O sea, me parece muy bonito que me digan que tengo que ir por allí Pero, claro Una cosa es que tengo que ir por allí Y otra cosa es decirme el cómo O sea, yo sé que hacia ese lado puedo ir En plan O sea, dando para aquí un rodeo de la virgen De hecho, voy a pasar allá de los enemigos Porque si no, no voy a llegar a la virgen Ejeje Let's go fin Mierda, tengo que ir por donde estaba el jefe Tengo que dar un rodeo brutal Pero estar yendo bien Y el led del acité Vale, aquí ya hemos rodeado esta parte Aquí hay enemigos Pero puedo pasar de ellos fácil Orillas del Sena Vale ¡Uh! Casi me caigo al lado O sea, por aquí arriba Sé que ahí, por ese gancho Puedo ir tirando ya para la izquierda Vale, más o menos me acuerdo aún de la zona Más guay Guay, porque si no me podría tirar aquí siglos No me interesáis vosotros Todo en plan Llegar hasta allá de alguna forma Tengo que cruzar hasta allá Por aquí arriba O sea, por aquí llego hasta allá Pero salto muy lejos Venga Vale, bien Vale, ¿están el gran chantelet aquí dentro? Arriba, creo que sí Sí, sí, sí Vale, creo que está aquí dentro Me la pelan Me la sigue pelando Me la pelaría menos Sin encontrar el chino para subir Vale O sea, yo teorizo que es por aquí Igual estoy confundido Ah, no, mierda Por aquí no es No Es más para adelante O sea, en plan Más por aquí Porque por aquí luego también puedes ir para la izquierda En plan, es por aquí Puede ser que sea por aquí Bajando a la calle Sí Sí Vale, creo que hemos conseguido llegar Pues he tenido que dar una vuelta brutal De hecho Para llegar aquí creo que lo tengo más fácil De otra forma, en realidad Vale, ¿dónde está? Ah, que tengo que venir más por aquí Esta plaza me suena Me voy a matar a este Porque no sé si me puede molestar Vale ¿Dónde tengo que ir? Ah, aquí vino una vez Y no había nada Y de hecho dije Pero aquí no hay nada Vale, lo que aquí no está La letra Let the catch Esta Bueno, había Había un objeto de estos azules Pero vamos ¿A quién le ataca? Que yo no estaba ni ahí De hecho me acuerdo Que entré en esta zona Y dije Dios, los enemigos de esta zona Están un poco más fuertes Vale, es porque tenía que venir aquí Al final de todo O sea, después de la pastilla Por eso era un poco más fuerte Ay, me ha dado Vale, pensaba que si me apartaba Hacia el lado no me daría Bueno Vale, anoto hasta ahí Venga De todas formas creo que aquí Podría llegar mucho más fácil Por otro camino Pero bueno Eh, este cofre no lo había visto O es que aquí no podía entrar antes Culot formal Víctima de la moda Ah, he conseguido Espera, eso quiere decir Que te hemos ido Vale, tenemos todos los altendos De juego básico Juego básico creo que se refiere A que si hay un DLC No contarán para esto Vale Y de hecho no me estaba poniendo Las cosas formales Porque me subían más Efectivamente Más armadura Papus O sea, me baja Multiplicador de botín Que hará que me dé menos Eh, viales Pero me da igual Culot formal Este modelo de culot De seda trenzado Con un latón Lo suelen llevar Los miembros de la aristocracia Cuando posan Para el trato de cuerpo entero Ahí vamos Y las gotas También serán mejores Sí, casi cientos de armadura Con esto Porque me baja Su motor de estancia eléctrica Pero bueno, da igual Estos zapatos Contienen dispositivos Que combinan Mecánica y alquimia Para aumentar La cantidad de impacto Y de daño eléctrico Sobre el enemigo Siempre que Aegis Use el gancho del obispo Para atacar O sea, capaz de tener La habilidad de que Si uso el gancho Hago más daño Pero bueno No es que lo use en combate Así que Lo que me interesa De este set Es la armadura que me dan Vale Una carta dirigida Al teniente general De la policía Yo, Víctor de Riquetti Marquís de Mira B Solicito que escolta A mi hijo Honoré Gabriel de Riquetti Con T de Mira B A la mazmorra de Vincennes Es imperativo Que se asegure De que vuelva a la celda En la que estuvo confinado En su estancia Previa Y de que permanece allí El resto de su vida Este inmoral sujeto Lleva demasiado tiempo Socavando los principios Fundacionales del reino Y ha mancillado La reputación De su honorable familia Vale Dejadme mirar un momento Porque me suena O sea, no he mirado Si me estaba grabando Bien el micrófono No Vale, no sé si estuvo Escuchando hasta ahora La grabación Espero que sí Porque el de los mandos Funciona Pero bueno Si no, pues Pongo un resumen De vamos a hacer La misión esta Y ya está Se me olvidó grabar El sonido Y listo Vale, era por la derecha Para volver Claro, es que aquí Podría haber venido Mucho más rápido Bueno, qué tonto estoy Si puedo usar el Me refiero a Ya nos manda Volver al Al conde Mirabea Así que vamos a hacer Una pita de corruaje Aunque no está muy lejos El carro desde ahí Pero eso que nos ahorramos Vale, tenemos que ir A la Bastilla Después de esto A encontrar El eco que me falta Que miraré en internet Donde está Y no sé si nos quedará Un vídeo muy corto Porque llevamos 10 minutos Según esto Y si Sansón No me pide nada Se va a quedar Un vídeo cortito Pero es que preferiría Hacer el final Todo seguido Bueno, en un vídeo entero No, porque no me va a caber Porque creo que es más de una hora Pero por lo menos en dos Vale, a ver Mira B Mi mira B Está aquí Situar Mirabeau Aquí es la letra ¿Cuál es la letra ¿Qué? 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 ¿Qué crimen te llevó a ser culpable? Él desacreditó de las malas de la joven que yo tenía en ese momento. Y mi amor a alguien. Una mujer, a la justicia que me dejó de separar. Estuve libre y desolada con la felicidad. Y eso fue un crimen en los ojos de mi padre, el Marquis. Me llené el nombre de Mirabeau. Así que él se sentía necesario para robar mi joven, y aplausos de su hijo en irnos. ¿Qué importa de esta letra en la face de la mortal peligrosa que mantiene todos los enemigos? Tienes que ponerse en mis brazos para entender. Si el rey ganó esta guerra, va a enviar todos los bravos aquí a la caja. Y estoy seguro que ellos van a subir los pasos con la cabeza. Pero si no hubieras tomado esa letra, habría tenido que sentirse mucho oscuro. No hubiera tenido que ser el malo de la muerte. Luis el Madre, habría hecho su responsabilidad de respetar mi padre. Pero me gustaría morir. Si un héroe o un cero, que volver a Vincennes. No hay un peor en la tierra que ese infierno. ¿Aquí no hubiera? Uno podría imaginar. Esas mal letras de caché. Para centuries, un hombre poderoso, un padre o padre, necesitar simplemente un pen a la papel y un hombre inocente inocente. La pobreza no es ni un juicio ni un abogado. En el espacio de una hora, se mueve de la luz a la oscuridad. Y sus llores de ayuda fallan fuertemente en la caja de las paredes. Yo soy solo una de muchas víctimas, sus ranks range de los más famosos a los más bajos. De Voltaire y Diderot a los infortunados a los niños cuáles no se conocen. En cualquier caso, tengo que expresar mi eterno gratitudine. Aunque no palabras, no importa lo que eloquente, pueden expresar su profundidad. Yo le doy todo a ti, Aegis. Tú, quien has rompido mis cadenas para siempre. Lo que sea ahora, seré libre de vivir o morir por la nación. Como al Marquis de Mirabeau, aquel criminal que la desgracia ha elegido como mi padre, déjame considerarlo muerto. ¿Dejame? Déjame caer en soledad y desgracia, una vez y por todas. Escudo de los Cordeles. Ayuda a todos revolucionarios. Así que entiendo. Y automata a tu servicio. Ayuda a mirar a resolver sus problemas familiares. Así que entiendo que a Sansón no nos va a pedir secundaria ninguna. Bueno, de todas formas, quiero rescatarlo. Voy a mirar un momento dónde están sus ecos. Bueno, espero que esté en internet porque si no me voy a cagar en todo. Steel Rising, Echos, Sansón. Ah, mira, si lo busco a más gente puede ser que faltara uno. Le faltó a gente. A ver, Sansoncito. ¿Dónde me salte tu seco? Este lo tengo. Vale, creo que me salte uno a la Bastilla. Hostia, me salte uno súper cerca del autobús, de hecho. Si es el que esto... O sea, porque yo creo que encontré uno en el puente. Sí, me salte uno cerca del final. Vaya tirria. Vaya birria. O sea, no tirria. Vale, pues, vamos a ir a buscar el eco que me falta. El problema es que está justo al final, tío. Voy a rushear directamente. ¿Aparecerá al final? O sea, donde la barquita de Senna. Porque eso me quedaría muy cerca de donde quiero ir, la verdad. Pero como TAC hace todo el camino, a ver, habría tajos, pero... Es que la Bastilla sube ir una vez, nomás, nomás el camino de memoria. No, ¿dónde estoy? ¿Exactamente esto dónde es? Vale, o sea, creo que cuando empezamos el juego empecé... Después de que hagamos un jefe que había en esta parte. Que salte una valla, puede ser... ¡Ay, tu padre! ¡Ay! ¡Uf! ¡Que cerquita estuvo eso! A mí me quitan poca vida. Gracias, avión. ¿Dónde estaba el jefe? Estaba recto, de verdad. Me lo estabas contando. Ah, 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 ah. Que yo sé que tuve que saltar un chisme. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Que no encuentro el sitio. ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Fue por aquí, fue por aquí! ¡Ah, muy bien! ¡He dado la vuelta! ¿Seré estúpido? Vale, por aquí no es. O sea, tiene que ser por la derecha. O sea, por aquí. ¡Estoy perdido! Bueno, yo salte una cosa de estas, pero igual no salte esta. En concreto. Pero es que he de decir que tampoco estoy viendo un sitio por donde pasar. Vale, recuperemos esta mina. Total, me puedo curar a veces que me de un poquito la gana, vale. Pero así no puedo pasar. ¡Ah! ¿Cómo entré aquí? Ah, salteé a la valla, vale. Vale. Voy a tardar un poquito en encontrar el camino, eh. Porque la brújula sí, me dice que tengo que ir, pero... Mátate tú para encontrar el camino. Vale, ahí hay un vestal. O sea, ¿qué es por ahí? De hecho, es que yo empecé en un vestal en esta zona. Que de eso me acuerdo. Pero es que por aquí no hay camino. O sea, ¿cómo me metí yo para allá? ¡Ah, joder! Vale. De hecho, no salí sin querer por aquí una vez. ¡Ah, sí! Salí por aquí sin querer. Vale, ya sé dónde estoy. Me puedo saltar un montón de camino ahora mismo. Ya llego. ¡Vale! Bien, 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 bien. Por fin. Vale. La bastilla era larga, pero si puedo evitar los enemigos povos. Sin morir a ser posible. Vale. Podré encontrar el eco. El eco del puente que estaba por aquí lo encontramos. Y el eco que pone aquí después de los carceleros... Cerca de la escala de esa espiral atravesará la puerta de la esquiada. Ese le tengo. O sea, me olvidé un eco al final. Es que ser estúpido. Es verdad. Qué rabia, tío. Estoy pensando. Buah, me olvidaré un eco al principio. En toda esta zona que es larga. Pues no. Me olvidé un eco. Un eco al final. En la bastilla. Creo que esa es la parte en la que te puedes caer. Caer. ¡Eh! 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 Casi me mata. Bien. Como no estoy matando a nada voy a activar el restal. Vale, aquí pone que... murallas bajar por las escaleras para llegar a los arsenales y talleres seguís por los asuntos de los carceleros y por la primera puerta a la derecha vale o sea me salte una grieta en una pared me parece y por eso no lo vi porque debo estar 100 pero más que se me gastan las caminas y no puedo correr seguido vale está el segundo eco y el tercero tengo que pasar la parte está de saltar pero está viendo que no me maten porque pone desde las murallas sabes de aquí cuando bajen las siguientes escaleras hipotéticas guau hipotéticamente uy que esto casi me da como hubiera muerto vale es aquí cuando baje aquí tengo que buscar vale a poseer todos los carceleros y es por la primera puerta a la derecha vale por aquí ya tengo que empezar a buscar no me jodas no me jodas me cago en todo a no esto no es una noticia inacabada monsieur le conté por orden del rey he dispersado los rebeldes reunidos en el play royal en el play royal los nuevos cañones han hecho maravillas con ellos la turba será incapaz de tomar la bastilla de aquí a un tiempo sin embargo eso que usted me dio no parece ya funcionar tuve que evadir ataques de sus autómatas en varias ocasiones además los arácnidos están volviendo no se sabe el autor se ve obligado a interrumpir aquí su relación sí porque está un poco muerto bueno pero aquí no es bueno pues no es que tengo que llegar hasta lo de los carceleros pero esta parte porque aquí ya cruzamos esto y aquí no había ningún eco aquí había un alma de revolucionario me parece pero bueno si tengo que llegar hasta los carceleros es llegar a a ver es que me estuve saltando puertas muy posiblemente me salte un eco por aquí que es eso no se tiene vale me salte por no se porque hago mi insta que me salte una puerta de esas que se podía abrir y ahí la lié ya veréis me salto una puerta de estas que se pueden abrir y perdí un eco fijísimo ahí está es una pared rompible estoy seguro de que es en esa ostia este enemigo aquí aquí no existe papel a comprar él bueno a mí si no me ataca soy feliz parece que no puede salir de esta puerta y no está atacando por eso a ver a mí me vale 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 a ver a ver creo que aquí está el eco que me había saltado ahí está eco saltado ahí lo tenemos las sentencias manifestadas a las presenciales estas las Todas las leyes son lo que hacen de los tirantes que nos regalan, son las cadenas que siempre han usado para opresar a la raza humana, y eso es por lo que la penalidad de muerte debe ser abolida. ¡Bien dicho! Dejadme ver porque me quedan los ecos de... porque aquí en esta guía ponen todo, entonces quiero ver si puedo... me queda uno de Azenais y quiero ver si me lo salteo o si es para conseguir ahora en Versalles. También aquí me están hablando de unos ecos de un personaje que no tengo. Vale, pero esto es en Versalles, vale, o sea, al sitio al que vamos todavía nos quedan los ecos de un personaje. Vale, y Azenais... Ah, de Azenais solo tiene un registrado 4, me cago en todo. ¡Ah, no, no! Vale. Vale, sí, o sea, un eco que me falta de Azenais está en Versalles, y hay otro personaje más con 3 ecos que también tendremos que pillar en Versalles. Uff, y con eso acabaríamos los ecos, o sea, que no me salte nada. Una petaca. Si miraras que lleva muchos obreros para saciar su cef, este sencillo recipiente contiene unos cuantos tragos de vino mezclado con agua. En cuanto la tocó, una visión sobrecogió a Aegis. Moncier de Robespierre dando un emotivo discurso contra la pena de muerto. Vale, pues vamos a salvar a Sansón. Ahora que podemos. Vale, ahora sí que ya es llegar hasta su... Su ataúd. Aquí no me va a volver a atacar el jefe porque ya me lo cargué. Vale, pues vamos a salvarlo. Espera. Su ataúd... Hasta aquí. No sé por qué me marca el senso de las ánimas ahí en el quinto pino. Vale, Sansón. No, your grace, I am your most faithful servant. Monsieur, listen to me. But I can no longer do what you ask of me. Listen to me, bosson. Kill, kill, and kill again. What do you mean? Of what crimes do you accuse yourself? The heads must roll. They must roll straight into the pit. C'est la sophie. Who are you, monsieur? Who am I? Oh, I am Charles-Henri Sansón. Executor of court rulings. The executioner of Paris. The executioner? Oh no. Not anymore. That death factory. We had to lead the horde of the tortured victims there. And hand them over to killers who are far more efficient and skilled than us. When I tried to give up my position, the king and the count offered me a new role. Greffier at the Bastille. An easy job. And I fell into their trap. Oh. But now that I think about it, they must be the ones who sent you. They want my head. You're rambling. I am Aegis. Their worst enemy. Come to rescue monsieur de Valcanson. Well, ya vimos que está un poco muerto. I hope to learn the secrets of his tireless automats. Alas, I was only present for his last breath. Poor man. I think they're probably all dead in there. I don't know what poison plagues those are cursed walls. The king deliberately chose to imprison his enemies there. He didn't give them a chance, madame. Not her chance. Claro, en este caso, como ya vimos a Valcanson muerto, pues ya le dijo, en plan, de no, no consiguió salvarle. ¿Qué ha hecho el comp. de Kelly Ostroo? El reprobado. Él me hizo su servidor. Y mi asistente, sus escuelas, en el hospital que se convertía en una prisión. Fueron fornados a entregar a víctimas inocentes a sus ejecución mecánicas. No hubo los últimos derechos para estas malas espíritas. No hay priestos para llevarlos a la escala. Fueron fornados a los burles de no obstante. Pilar sobre uno de los otros. Haces entre los pies. Fue una casa de la salvación, madame. Una fábrica de muerte. Vale, pues no parece que me vayan a dejar llevar a Macagliostro, así que va a quedar aquí, me parece. ¿Me sigue marcando ahí eso de esencia de las ánimas? No sé exactamente qué es. ¡Ah! Cuando me caí. Vale, es verdad que yo me morí aquí y aún no me he vuelto a morir. Me tiraron un enemigo de ahí arriba hacia abajo, del otro lado, y se me quedaron ahí unas ánimas. Pero eran pocas, creo que eran 6.000 o una cosa así. Pues me dan bastante igual, es decir... Bueno, pues me voy a volver al carruaje, parece que este señor no se viene conmigo. Vale, pues hemos literal acabado todo. No nos quedan más secundarias y nos quedaría ir a Versalles. Bueno, vamos a leer lo de... Bueno, a ver, tiempo. Voy a mirar solo por un casual, si me pone que ahora esté en el otro lado. Vale, no. Sansón se queda aquí. Bueno, a ver, ya suponía que no iba a venir a este sitio, más que nada, porque ya me he dicho que completé todas las secundarias de los Cordeliers. Entonces, pues Sansón se queda ahí. Y ahora tenemos que ir a Versalles. Por ejemplo, a Marat y a Laclos, lo tenemos aquí. Y Versalles... ¿Qué hacen María Antonieta y Gael de Polinac en Versalles? Vale, muy bien. Se han ido al peligro. Vale, no sé si me he quedado alguna secundaria con Marat y. Estos, pero es que... Me da algo de pereza ir a buscarlos. A ver, no creo que me quede ninguna porque me dieron logros. Bueno, y si no, pues lo siento. Voy a... Vamos a levear a Aegis. Es que me da pereza ir allí a mirar si están y luego si no hay nada, pues... Es tiempo perdido y me paso. Creo que me voy a quedar con alguno. En plan, me voy a quedar con... No sé, con... Con diez, por si acaso. Podría subir dos niveles por un casual. A ver, podría subir el mosquete. No es muy caro subirlo. Y ya que lo estoy usando... Porque lo estoy usando. Vale, y me da para subir... Un nivel triste. Bueno, mira... A ver, vamos a gastar dos más, tres más y subir otro nivel. Bueno, por si acaso cuatro. Que no sé si me harían falta cuatro igual. Sí, creo que sí que me harían falta cuatro. Vale, vamos a subir defensa o potencia. La verdad es que estoy por subir la potencia. Porque de la madura creo que vamos muy bien. Vale, pues... Vamos a dejar por aquí el vídeo, chicos. Se queda algo corto en comparación con el resto. Ah, bueno, vamos a leer el códice primero. Perdón. Te habíamos olvidado de las cosas. Vale, códice. Supongo que solo tendremos a... Sí. A el personaje nuevo que es Sanson. Aquí está. Charles Henry Sanson, el verdugo de París. Muy a pesar suyo, Charles Henry Sanson es el heredero de una saga de verdugos creada durante el reinado de Luis XIV. Sometido a un mandato hereditario creado para hacer cumplir los dictados de la justicia real, Sanson aborrece el sufrimiento que debe infligir sobre los condenados. Cada día experimenta lo propio y consustancial a su deber. Viva aislado de la sociedad, ve el odio y la aversión en la mirada de las demás personas y es objeto de absurdas supersticiones que, por ejemplo, le impiden comprar en las tiendas. Sanson odia ser verdugo. Ansías en un ciudadano del pleno derecho. Quedó fascinado con los representantes que, en los estados generales, hablaron contra la pena capital y pidieron su abolición. O sea que, este está obligado a ser verdugo, pero en realidad no le gusta el tema. O sea, prefería... Es una persona más pacifista, por así decirlo. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, chicos. Sé que ha quedado un vídeo un poco corto en comparación con lo usual, pero es que no quiero empezar el... O sea, vamos a ir a Versailles, que es la zona final, y eso lo quiero hacer en vídeo aparte. No va a caber en un vídeo, seguramente, porque ya vi que una persona lleva una hora y media, y a mí, entre que espero a que hablen y demás, me va a llevar seguramente más. Así que, bueno, yo creo que como mucho, mucho, nos quedan tres vídeos, y como poco, poco, nos queda uno. Casi seguramente dos. Uno lo veo muy negro. Pero bueno, se nos acaba Still Rising. Y nada, espero que os esté gustando mucho la serie. Y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!